Damas y caballeros, la taquilla de la afrocienita en China es mucho peor de lo que pensábamos e imaginábamos y según analistas podría convertirse en la peor película de Hollywood en toda la historia de China. Absoluto desastre, atentos mucho ojo. El desastre de la cienita en China es peor de lo que pensábamos. Solo recaudó 13 mil dólares durante la preventa de todo el fin de semana, es decir, incluyendo viernes, sábado y domingo. Analistas estiman que podría ser el mayor fracaso en toda la historia de una película de Hollywood en China. Chicos, esto está más que confirmado, todo parece indicar que esta película realmente está fatal, está garrafal, que la situación de la cienita está por los suelos. Esto es un desastre absoluto. Les recuerdo una vez más, según analistas, esta película podría conseguir aproximadamente 700 mil dólares en su recorrido por China. Es decir, menos de un millón de dólares. Esto es una catástrofe. Estamos hablando de que conseguiría, para que ustedes logren comparar, 35 veces menos de lo que consiguió Super Mario Bros. en China. Y ojo, para mí Super Mario Bros. fracasó en China. Yo lo digo así, Super Mario Bros. la película fue un rotundo fracaso en China, pero consiguió 35 veces más que lo que conseguiría la afrosirenita en el gigante asiático. Impresionante. Para que ustedes entiendan y dimensionen el nivel de la catástrofe y de la tragedia que está teniendo la película de la afrosirenita. Porque les recuerdo, realmente es una situación garrafal. De hecho, vamos a recordar que Disney está tan, pero tan desesperado por vender en ese país, que ya incluso hasta cambiaron la forma del póster. Prácticamente buscaron la manera de que la sirenita, de que Hailey Bailey se viera como que más azul y que no se notara que es una chica afrodescendiente. Creyendo que de esa forma, que de esa manera van a conseguir, pues ustedes saben, ¿no? Que la gente vaya al cine a verla. Pero yo ya he tocado en este canal, en más de una ocasión, que ese no es el verdadero motivo por el cual la gente no quiere ir a ver una película como la afrosirenita en China. Sino que más bien, ellos están cansados, hartos, exhaustos de toda esta cultura woke que tiene empresas como The Walt Disney Company. Incluso, Xi Jinping considera todo esto de lo progre como una especie de caballo de Troya Occidental para debilitar y dividir a la sociedad. El propio Xi Jinping lo considera así, que es el dictador de China, por así decirlo. Bueno, le dicen secretario general, pero el punto es que realmente es el dictador de China. Por lo tanto, damas y caballeros, esa es la situación y el motivo verdadero por el cual una película como La Sirenita estaría siendo un rotundo fracaso. Y es porque la consideran propaganda progre. A ver, todo parece indicar que en realidad no es tan extremadamente woke según algunas personas. Por lo menos la historia no es exageradamente progre. Y a ver, esto es por un motivo bastante simple. Si fuera muy muy progre, no entraría en China. Ojo con ese detalle, porque los sensores chinos son sumamente extremos en su forma de medir o calificar una película. Ellos prohiben una película por cualquier mínimo detalle y ellos consideraron que esta película debía entrar en China, que no había ningún problema. Ahora, la gente en su libertad, en su libre albedrío, está decidiendo no ir a consumir esta película. Y honestamente me parece bastante bien. Los chinos estarían haciendo la tarea que muchas personas en Occidente no están haciendo. Digamos que los chinos están salvando el día, pasadísimos. Pero sí chicos, el punto es que todo pareciera indicar que esta película en China va a ser una catástrofe. Y ya lo habíamos informado desde hace unos cuantos días, aquí donde yo puse Desastrosas preventas de la sirenita en China. El viernes solo consiguió 5 mil dólares. Es completamente desastroso, ni siquiera llegaría al millón de dólares. Chicos, por cierto, esto que estoy diciendo claramente está sumamente confirmado. De hecho, miren, atentos con esto. Aquí, pues esta es una de las páginas que solemos consultar bastante. Esta misma persona comenta La situación no es buena para la sirenita en China. El nuevo live action de Disney está teniendo terribles preventas en el país. Y podría ser el peor estreno de una película de Hollywood allí. China se niega a dejarse encantar por el canto de sirena. Una lástima pone. Bueno, pues sí chicos, resulta que incluso esta persona lo está informando. También este chico de aquí, que pues claramente tiene muy buena información también. Esta persona lo menciona. Mientras tanto, en China, o en la taquilla china, la preventa de boletos para la sirenita no muestra signos de mejoría. El live action de Disney terminó el domingo con un aterrador total de 13 mil dólares después de 3 días de preventa. Esto prácticamente equivaldría al periodo del 25 al 28 de mayo. Podría ser la peor apertura de la historia de Hollywood en China. Es decir, lo que yo les estaba comentando lo están confirmando diversos medios. Que ni una sola película, en toda la historia, no solo de Disney, de Hollywood. Y cuando hablamos de Hollywood, estamos hablando Universal, Paramount, Warner. Cualquier película de Hollywood, ni una sola, ha tenido tal nivel de colapso. Tal nivel de catástrofe. A menos que haya algún dato oculto. A menos que no nos estén revelando todo en China. Todo pareciera indicar que esta película realmente será catastrófica en el país. Por más que intentaron hacer hasta lo imposible para ocultar la verdad. Por más que intentaron ocultar el color de piel de la sirenita creyendo que esto les iba a dar más ventas. Yo se los dije desde ese video. No les iba a dar ni un centavo más. Que realmente la gente no está molesta con la sirenita en China por su color de piel. Sino por todo lo que representa. Todo lo que ha hecho Disney durante tantos años. Chicos, a ver. En este canal lo hemos hablado. Lo hemos mencionado en infinitas ocasiones. Prácticamente la sirenita estaría pagando las consecuencias de decisiones como esta. La afro campanita. De decisiones como la propia sirenita, obviamente. E incluso como el hada, afro y calva de Pinocho. Los chinos ven ese tipo de cosas y se ríen. Se mofan. Lo consideran absurdo, ridículo. Hemos visto incluso en este canal como los propios chinos han atacado a Rachel Ziegler. Actriz que va a interpretar a la Blanca Nivez Latina. Por lo tanto, no es casualidad. Además, todo esto me causa bastante gracia. Porque prácticamente recordemos que Disney literalmente se humilló para tratar de complacer al gobierno de China. Al partido comunista chino. Atentos con esto. Disney no se disculpará por agradecer al partido comunista de China en los créditos de Mulan pesa críticas. Recordemos que la película de Mulan demuestra la total y absoluta hipocresía de Disney. Disney se humilló frente al partido comunista chino. Y además, Disney demostró que no les interesa la igualdad. No les interesa el bienestar social de la humanidad. Todo eso se la suda por completo. Disney grabó Mulan en la región autónoma de Xinjiang. Esa región es una zona sumamente conflictiva debido a que allí vive la etnia uigur. Etnia que, por cierto, está siendo casi semiesclavizada por el partido comunista chino. Y que están muchos de ellos hasta en campos de concentración. Imagínense nada más lo brutal de lo que estamos diciendo. Entonces sí, la situación con los uigurs es sumamente caótica. Y es muy, muy grave. Y todo esto, Disney no tuvo ningún problema. Disney fue y grabó en esa región. En ese lugar fueron y grabaron la película de Mulan. Qué cobardes. Qué hipócritas. Increíble. Mucha diversidad de inclusión con el hada afro y calva. Claro, pero cuando hay dinero de por medio, allí sí les da miedo. Ahí sí les tiembla, ¿no? Ahí sí se ponen o se dejan ridiculizar por el partido comunista chino. Allí sí se ponen literalmente a hacer cosas como tratar de ocultar el color de piel de Hailey Bailey. Qué hipócritas. Pero bueno, chicos. Resulta que claramente, a ver. Al final del día muchos de ustedes se preguntarán. Astro, ¿la película de la sienita será un fracaso total, total, total? Yo no estoy tan seguro. Yo incluso me atrevería a decir que cuando nosotros tomemos en cuenta la taquilla global, muy probablemente sea una película que no fracase. Incluso tiene algunas posibilidades de ser un éxito moderado. Ojo, esto no me gustaría. Ojalá y termine fracasando. Ojalá y se termine hundiendo por completo. Claro que sí. Pero las predicciones, pues, proyectarían que la película podría ser un éxito moderado. Ojo, no crean ustedes que esta película va a competir contra Super Mario Bros. Que va a ser la película más taquillera del año. Para nada. Sería un simple éxito moderado y hasta allí. Entonces, pues al final del día podría salirle la jugada a Disney. Podría no ser un fracaso. Pero ojo, si Disney no se hubiera metido con sus controversias, con su política, con su ideología, si Disney no se hubiera metido en todo ese terreno del progresismo, la inclusión barata y la diversidad, la Sirenita, chicos, es la princesa de Disney más popular de todos los tiempos. La Sirenita rescató a Disney en el año de 1989. La Sirenita por sí sola pudo haber hecho, sin toda esta polémica barata, más de 2 mil millones de dólares. Estoy 100% convencido. Pero adivinen qué. Disney es Disney, se ha metido en un sinfín de polémicas y claramente están pagando las consecuencias. Dudo que la película alcance los mil millones. Las estimaciones dicen que estaría por ahí de los 750. Ya veremos. Todo puede cambiar. En una de esas sí lo alcanza. Pero de momento yo no creo, honestamente. Entonces, yo diría que sería un éxito moderado. Ojo, esto en todo el mundo, en general. Pero en el mercado asiático la película lo tiene muy complicado. La situación en Asia para la Sirenita es realmente lamentable. Es realmente mala. Sobre todo lo de China es patético. Decir que en China, chicos, China, esta película no conseguirá ni siquiera un millón de dólares. Lo dice absolutamente todo. Significa que nadie va a ir a verla. Nadie. A nadie le importa. A nadie le interesa. Imagínense. Decir que en China esta película nadie irá. Esa gente sí estuvo basadísima. Esa gente sí hizo la tarea. Pero bueno, chicos. Hay una cosa muy interesante que quería comentarles. Y es que, a pesar de todo, hay un país que podría ligeramente rescatar a Asia. Y adivinen cuál es. Yo creo que podría ser Corea. Y sí. Es precisamente porque está Daniel de The New Jeans. Esta chica, a ver. The New Jeans es una de las bandas de K-pop más populares a nivel mundial. Estamos hablando de que para mí están casi casi a la par de BTS y de Blackpink. Por lo tanto, hay que decirlo. Realmente su calidad es brutal. Y Daniel tiene muchísimos fans en Corea. A tal punto que esta canción es la número uno en Corea. Y es tan, pero tan popular en Corea que en la actualidad es la número ocho a nivel mundial. En popularidad. Imagínense nada más. Incluso creo que esta canción es más popular que la versión de Hailey Bailey. Por lo tanto, imagínense que claramente cuando yo les digo que Daniel de The New Jeans tiene muchos fans, no estoy exagerando. Disney no fueron nada tontos con esta decisión. Al contrario. Y yo creo, y esto me hace sospechar bastante, siendo honesto con ustedes, de que ellos ya sabían que la situación no se veía bien en Asia. Ellos sospechaban que la situación se veía bastante comprometedora en China, en Japón, en el sureste asiático. Y por eso se les ocurrió utilizar a una estrella del K-pop en Corea para tratar de sacar algo de dinero. Y es que resulta que Corea sí es un mercado importante. Les voy a poner un ejemplo. Esta es La Bella y la Bestia para que ustedes entiendan cómo les suele ir a las películas live actions en Corea. Miren nada más, esta película en Corea hizo, atentos, 35 millones de dólares. Nada mal, muy bueno. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el mercado coreano acepta de forma brutal una película live action, un remake? Bueno, Aladdin es el ejemplo. Perfecto, chicos. Resulta que Aladdin en Corea del Sur recaudó nada más y nada menos que 91 millones de dólares. Por lo tanto, cuidado con Corea del Sur. Yo creo que esa estrategia de Disney la hicieron a propósito, pero la hicieron precisamente porque ellos ya se veían venir, ya se olían que la situación no estaba bien. Por algo llevaron también a Hailey Bailey a México, porque yo creo que las proyecciones internacionales de la sirenita no lucen tan positivas como a Disney le gustaría. Y yo creo que quizás la mayor fortaleza de la sirenita esté en lo local, es decir, en los Estados Unidos y no tanto fuera de Estados Unidos. Ya veremos en qué termina, insisto una vez más, tiempo al tiempo. Sin embargo, lo que a mí me encanta es ver cómo los chinos le han dado con todo, a tal punto de que prácticamente estaríamos hablando de que esto sería un desastre. Si se termina confirmando que todas estas cifras son reales y el Partido Comunista Chino no nos está ocultando nada, porque podría existir la posibilidad en una de esas muy remota, muy muy remota, pero podría existir la posibilidad de que el Partido Comunista Chino no haya soltado alguna cifra, no haya soltado algún dato, los cines no hayan revelado absolutamente todo, pero de momento todo pareciera indicar, según diversos medios están informando, que la situación en China para esta película es realmente catastrófica, al punto que podría convertirse, te recuerdo una vez más, en el peor estreno en toda la historia de una película de Hollywood en China. ¡Qué locura! ¡Qué catástrofe! Destrucción legendaria. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo. Muchísimas gracias por ver. Háganme saber qué opinan de todo esto. Oigan, yo en el momento en el cual estoy grabando este video, estoy en China en este instante, ¿sí? Estoy en China en la actualidad. Vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram para que no se pierdan nada. Insisto, en el momento en el cual este video está subiéndose, yo estoy viajando por China. Y te preguntarás, ¿cómo es posible que tengo este video subiéndose? Bueno chicos, en realidad ya llevo bastantes días en China. Lo que ocurre es que pues yo soy muy responsable, trabajo bastante, a diferencia de los progres que son una bola de flojos, y pues claramente me puse a adelantar el contenido con antelación para que tú no notes mi ausencia. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Aún así, ojo, contenido vas a ver. Es decir, al rato va a haber más videos, mañana van a seguir habiendo videos, pasado, aquí no frenamos jamás. Contenido siempre. Damas y caballeros, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.